Piso en alquiler en Badalona junto al metro de GOR, con cuatro habitaciones, cocina reformada, comedor, salita, galería y baño. Piso totalmente exterior. Vemos la cocina, una pequeña galería, cuarto de la lavadora, mi cuarto de baño. Piso emeblado con opción de poder retirar los muebles. Aquí vemos el comedor, con carpintería de aluminio, techos altos, todo recién pintado. La silla comedor, aquí una salita, una habitación, otra habitación muy amplia, también exterior, todo con luz natural. Tercera habitación también muy amplia, salida a un balcón. A la calle San Pancras, junto al metro de GOR. Y la cuarta habitación, también muy amplia. Piso muy alegre, muy soleado, todo exterior, listo para vivir.